En principio, por así decirlo, el pescado está vendido, se trata, no cabe en vía de informe traer a colación cosas extrañas, se trata simplemente de valorar jurídicamente la prueba que se ha practicado en los, no sé si han sido cinco o seis días de vista, o siete días, bueno, no sé si el primero fue para cuestiones, sí, sí, no digo que no sea vista, pero que cuestiones previas no afectan propiamente al fondo, sino que como su nombre indica son previas a tratar el fondo, por eso yo entiendo que hoy simplemente en vía de informe se trata de comentar lo que ha ocurrido, la prueba que se ha practicado estos días, que todos sabemos, creo, bueno, mejor los que hemos estado dentro y los que hayáis podido estar dentro, habréis visto el contenido y veréis lo que han dado de sí, pero yo creo que, en fin, la acusación, si ya de por sí era débil desde un principio, pues creo que la poca fuerza que tenía, por no decir ninguna, la ha perdido totalmente, pero bueno, no quiero tampoco decir nada, cada cual defenderá ahora su posición sobre la base, insisto, y no me canso de decirlo, de la prueba que se ha practicado en la vista, y creo que la prueba ha sido bastante concluyente.